Hola, soy Bernardo Rosselló, arquitecto, nacido en La Plata, pero viví toda mi infancia y adolescencia en Bahía y luego me fui a estudiar arquitectura a La Plata. Egreso de allí y hago una pequeña experiencia profesional en Capital Federal, previo a mi estadía europea en Roma, donde estoy aproximadamente un poco menos de una década trabajando allí, diferentes etapas, pero bueno, nos vamos con la que actualmente es mi esposa. Y bueno, luego de esa experiencia, que en realidad va a ser mucho más breve, de un par de años, se extendió un poquito, regresamos como siempre había estado pautado desde el origen. En esencia, queríamos hacer una experiencia entre profesional y también, digamos, entre comillas académica, podríamos recorrer obras, ciudades, etcétera, y aprovechamos bien ese tiempo para complementarlo de ese modo. Ya hace casi de nuevo 10 años que estamos acá, cuando empiezo a sumar, pasan a ser unos cuantos años de práctica profesional, que era casi 25, que bueno, desde hace 10 años ya estamos en Bahía Blanca. Al principio con una práctica mixta, digamos, con dos sedes, el estudio que estaba en Roma siguió funcionando, en paralelo, 3, 4 años más, y bueno, y acá en Bahía Blanca, ya, digamos, fijos con lo que sería la sede principal del estudio. Trabajamos en Bahía y en la región, en otras ciudades como cercanas, o no tan cercanas como Neuquén, pero bueno, tratamos de tener un alcance regional, por decirlo de alguna manera. Bueno, estos primeros años en Bahía Blanca funcionamos con dos socios en Italia, pero en paralelo se fue como organizando lo de acá, lo de la ciudad, lo de Bahía, y empecé solo, sin asociados, salvo para lo que eran concursos, que ahí sí siempre la idea es trabajar en asociación, o sea, nutrirse de los aportes o saberes de otros colegas, y va variando, ha ido variando en los últimos 10 años. Hemos hecho concursos, inclusive en la Argentina, con gente de Italia, con colegas platenses, con amigos, compañeros de la universidad, inclusive en España también. Y desde que arrancó la carrera de arquitectura, acá en Bahía, digamos, ya hace 7 años, ahí bueno, nada, eso generó una red de relaciones entre amistad, academia, desde el punto de vista profesional, y fueron surgiendo también, sobre todo puntualmente en los concursos, diferentes equipos de trabajo, colegas de la universidad, etc. Puntualmente, desde lo estrictamente profesional, trabajo, estudio solo, obviamente con asesores y colaboradores. En general, también, desde que arrancó la carrera, hay una materia que se llama prácticas pre-profesionales, que es obligatoria, que es una especie de pasantía que tienen que hacer los chicos antes de recibirse, y bueno, me han tocado, muchos me han pedido que haré una práctica en el estudio, y bueno, a lo largo de estos años han pasado un montón de, de algunos ya arquitectos recibidos, y otros tantos que están por recibirse. El tema de los concursos es una práctica que nos gustaría que sea más habitual de lo que es, estábamos en los últimos 3, 4 años como muy comprometidos con la realización de las obras, más allá, obviamente, de nuestra especificidad que es proyectar, porque entendemos que en la ejecución y en el seguimiento de las obras está un poco la verificación de ese pensamiento abstracto, si quiere, o que pertenece a otro lenguaje, a una externalidad. El concurso o los concursos nos permiten acceder a programas que casi con altísima probabilidad no vamos a poder realizar en la práctica privada, entonces también es como un ejercicio complementario, por un lado, por las cuestiones en cuanto a lo programático, pero también porque más allá de que hay un jurado y que hay unas bases escritas, uno puede eventualmente desarrollar pensamientos, o no quiero decir la palabra teoría porque no me gusta, pero bueno, llevar un poco más al extremo determinadas cuestiones, cuestiones si quieren proyectuales o conceptuales que en la práctica habitual son más difíciles de implementar, si bien intentamos hacerlo también, es decir, no la arquitectura y los proyectos privados que vienen en el modo más tradicional con el comitente, etc., entendemos que siempre tiene que haber una postura de defensa de la disciplina, de una cierta radicalidad en el buen sentido, es decir, esta cita vamos a ver si queda o no, pero creo que Soto de Moura dice que no necesariamente hay que hacerle caso a los comitentes, es polémico esto que digo, pero es un poco así, es este tema trillado, al médico nadie le cuestiona su saber, bueno, nosotros tenemos una disciplina que es como opinable desde el punto de vista de la especificidad de los saberes, y en ese sentido entiendo que, o me interesa que nuestro estudio sea considerado a ese punto de vista, como si fuéramos un estudio de medicina, digamos, médico. En cuanto a la práctica, el estudio fue evolucionando, fue cambiando respecto de los encargos, principalmente al comienzo, cuando llegamos a Bahía eran fundamentalmente obras residenciales, viviendas, pero de a poco fue mutando, empezamos a tener, por suerte, porque lo residencial, la vivienda tiene un alto componente subjetiva, y muchas veces el cliente viene como muy preparado con mucha seguridad de algunas cuestiones, y eso a veces, si ese cliente tiene una cierta formación o sensatez, está muy bien, está muy bueno, pero a veces no pasa eso, y hay como todo un trabajo complementario al rol específico del arquitecto, que tiene que ver con la docencia, por poder transmitir un montón de cuestiones que en abstracto pueden resultar arbitrarias o caprichosas de parte del arquitecto, pero que en realidad se fundamentan, no al nivel de una ciencia exacta, pero sí a partir de muchas otras cuestiones que por ahí a un cliente se les escapa. Más allá de que eso no signifique que no haya que dar respuesta rigurosa a las solicitudes o a las necesidades, eso está fuera de discusión, pero el cómo se hace creo que es estrictamente disciplinar y pertenece a nuestro campo. En cuanto a estos otros programas que no tienen que ver con mi vivienda, bueno, sí, incursionamos también en el tema de la salud, de lo comercial, y han ido apareciendo propuestas que amplían, digamos, el alcance del estudio, o sea, siempre nos interesaron, pero bueno, el tema es la contratación real, y bueno, ahora estamos acá justamente en una de las obras que no tiene que ver con esa lógica residencial, que es un rubro complejo, que es lo gastronómico, pero que bueno, que de entrada, cuando me lo propuso el comitente, me interesó participar bajo determinadas cuestiones que le fui comentando, así que si quieren se las comento ahora mismo. Cuando me convoca Andrés, uno de los socios, nosotros estábamos en el estudio con todo un tema de desarrollo de módulos de construcción industriales, prefabricados, y estábamos como arrancando con una casa, con un sistema constructivo modular, y cuando me plantea lo de la licitación, un tipo de responsabilidad diferente, porque este es un espacio público, es el parque más importante de la ciudad, Parque de Mayo, claramente, ya es una obra en el ámbito de lo público, de la comunidad, ya no es más el interés puntual de un cliente, sino que lo trasciende, como una especie de responsabilidad un poquito mayor, y lo primero que le digo es, mirá, Andrés, esta licitación nos dura 10 años, y nosotros tendríamos que pensar un tipo de intervención, que una vez que ese tiempo caduca, nosotros podamos restablecer el parque a su estado precedente, a su estado original, con la menor cantidad de arquitecturización posible. Entonces, le gustó el tema de la idea de trabajar con estos módulos, y de hecho se prefabricaron todos en talleres metalúrgicos, y se trajeron en camión, y con grúas se montaron. Después, cuando vean las imágenes externas, van a ver que los árboles están como muy ajustaditos, muy, parece como, o esa es la sensación que a mí me gusta de la obra, es que parece como que el bosque creció después, ¿no?, del emplazamiento o de la inserción de la obra. En realidad no, fue la capacidad manual del operador de la grúa que realmente los colocó, obviamente siguiendo las lógicas del proyecto, porque se apoyaron sobre bases puntuales que estaban previstas. Pero bueno, de ese punto de vista, creemos que hay cierta reversibilidad en la estrategia de proyecto que la consideramos parte de una cuestión de lógica contemporánea en cuanto a los espacios que pertenecen a todos, ¿no?, públicos. La otra estrategia fue anclar o reutilizar ese viejo carrito que eran los que originalmente dieron sentido al parque, a la cuestión gastronómica dentro del parque de Mayo, que tienen 50 años. Yo era chiquito, venía, era una de las salidas de Bahiense, venía al carrito, comerte un sándwich en el auto, ¿no?, y jugar en los jueguitos, etc. Lo que hicimos, si bien estaba en muy mal estado, fue tratar de restablecer o restaurar, recuperar la mayor cantidad de materia existente, fundaciones, estructura muraria. Obviamente el techo lo tuvimos que rehacer, que también considero otra de las claves en un paradigma de lo contemporáneo en cuanto a que hay que demoler la menor cantidad de cosas posible, ¿no? Entonces, por un lado, la reconstrucción de una especie de ruina, por más que la planta se adaptó a lo que estaba, dejamos de lado un poco el idealismo o el purismo para poder, digamos, tener una actitud, se quiere, un poco más sustentable en cuanto a la materia existente, y después, bueno, era, desde el punto de vista del lenguaje, era insalvable, entonces lo revestimos todo con esas placas metálicas que fueron cobrando su vida propia, porque no le hicimos ningún tratamiento y se fueron oxidando con el tiempo y era interesante porque en la primavera pasada, a medida que llovía o se veía el sol, iba como cambiando los colores, ¿no? Iba como floreciendo en modo paralelo a lo mismo que pasaba con la naturaleza. Y las terminaciones de estas cuestiones de óxido tienen que ver fundamentalmente por el cero mantenimiento, no hay ninguna voluntad, digamos, se quiere arbitraria, tiene que ver con el cero mantenimiento por un lado y por el otro, con un bajo contraste respecto de los colores del paisaje, ¿no? Es decir, si van a ver las fotos ahora que ya están como medio terminadas los sets, se mezcla un poco, ¿no? Que es bastante ambiguo, polémico, en general hay que estar como esta tendencia más, ¿no? De la obra que se contrapone o la... Bueno, en este caso, si bien la forma es una forma pura que se contrapone a la cuestión orgánica de la naturaleza, de punto de vista cromático trata de tener poco impacto visual. Respecto del modo productivo de la obra, es real que tenemos una red industrial de soporte debido al polo petroquímico, al puerto, a todo el cordón sur que ha tenido un desarrollo industrializado, fundamentalmente para tipos de obras quizás de otra escala, de una escala de ingeniería, etcétera, pero que podemos hacer uso de eso y tenemos mano de obra capacitada para poder desarrollarlo. Y bueno, eso también obviamente facilita la cierta aplicación de una técnica a la hora de elegirla, de seleccionarla. Hay otras que se hacen mucho más complejas, como por ejemplo, y que me encantaría poder desarrollar, como la madera, pero tenemos el tema de lo climático. María Blanca en un día puede hacer 2, 3 grados y ese mismo día 30 grados o 28, entonces esa amplitud térmica y esa falta de humedad en aire que se puede dar en el arco de 24 horas hace que la madera sea muy compleja. A ver, se puede, todo se puede, hay tratamientos especiales, pero digamos que no surge con total naturalidad, queda como más restringida a los interiores y de alguna manera hay que protegerla. En cambio el acero entiendo que más allá del desarrollo que ha tenido a nivel regional, es posible desde todo punto de vista, desde lo paisajístico, desde lo climático, etcétera. Hay como una especie de tendencia a creer que en la arquitectura uno se autoforma, digamos. Es como que, no, nada, algunas determinadas ciencias sí o sí es estudio, estudio, estudio. En el nuestro es como que apareciendo esta componente subjetiva, creativa, todo lo otro que es lo formativo, queda un poco relegado y me parece un gran error, porque en realidad es un poco lo de Borges, ¿no? O sea, él se consideraba mejor lector que escritor. Yo creo que cualquiera de las formaciones uno tiene que formarse a partir de lo que ve, de lo que estudia y en el caso nuestro es determinante. Si uno le toca hacer una casa, tiene que saber cuál es el estado actual de la evolución de ese tipo arquitectónico a lo largo de los últimos cien años. Entonces la única que te queda es estudiar, ¿viste? No hay alternativa. Y nosotros desde la universidad insistimos bastante en nuestra cátedra de arquitectura. Lo que de alguna manera uno trata de llevar todos los días a la práctica, con todas las dificultades que eso conlleva, lo queremos, o hablo en primera persona, lo quiero aplicar en esta especie de articulador entre un saber y los chicos que quieren ser arquitectos. En definitiva uno hace eso, está ahí orientando, uno enseña. Uno está ahí como en el medio, haciendo de puente, ¿no? Entonces dentro, te imaginarás que dentro de esta lógica, los referentes que uno tiene son infinitos. Hay un determinado recorte que uno lo va puliendo a partir de la experiencia y de cuando realmente te confrontás contra el problema real que es construir, vas revalorando o mirando en modo diferente aquellos referentes iniciales que quizás en una etapa formativa eran como mucho más lúdicos, pero que después cuando ves y empiezas a analizar un poco más en profundidad las obras no son tan consistentes, con otros que realmente, en muchas veces son clásicos, claramente decís, por algo lo son y por algo llegaron a ese nivel de trascendencia que quizás no otros. Pero bueno, mi escuela es la escuela de la modernidad clásica, que tuvo su punto de ebullición cualitativo en la década de los 50, 60. Y te voy a nombrar a todos los maestros que los conocés claramente, pero sí te puedo decir a algunos que por ahí están un poco relegados, que sí son clave en mi formación, como por ejemplo Arne Jacobson, o Marcel Breuer, o Richard Neutra, de clásicos como de una segunda, o Kai Elwood, ¿no? Pero la realidad es que hoy por hoy, en lo contemporáneo, hay, y me parece que ahí está un poco el desafío, o sea, uno no puede replicar con exactitud eso, porque pertenece obviamente a otro contexto histórico, cultural, etcétera, sino tratar de decodificar, de desconstruir esas obras de análisis para tomar qué es lo que hoy en el presente test sirve, y hay un montón de arquitectura contemporánea que lo hace, a mi criterio, obviamente, muy personal, muy bien, y de hecho, uno de ellos es Souto de Moura, Dominique Perrol, Souto de Moura, son arquitectos que yo, digamos, valoro muchísimo, fueron clave en mi formación, de hecho, lo primero que hice cuando me mudé a Italia fue irme a Dinamarca a recordar la obra de Jacobson, e irme a Portugal a recordar la obra de Souto de Moura, claramente. Respecto a los referentes locales, creo que la Argentina está pasando por un momento impresionante desde el punto de vista cualitativo, creo que si bien todo el tema de las redes es muy criticado desde muchos puntos de vista, para nuestra generación, yo ya tengo más de 51 años, es realmente un instrumento súper válido desde el punto de vista de complementario en cuanto a lo formativo, es medio clave porque uno ve en tiempo real lo que están haciendo gente que uno admira, grandes arquitectos que cuando estudiábamos, nada, la revista te llegaba dos años después, cuando vos querías, la entendías después un año más tarde, cuando la querías aplicar, pasaban cinco años y, viste, ya. En cambio, creo que esto, a nuestra generación, que tiene una especie de soporte crítico analítico en cuanto a lo que ve, entonces puede discriminar y separar, ¿no? Que es lo que realmente, vuelvo a repetir, esto es muy personal y muy subjetivo, ¿no? Que es lo que realmente tiene una cierta inmanencia, ¿no? Que va un poquito más allá de las modas o... En cuanto a eso, creo que la Argentina, digo, uno tendrá, todos tendremos nuestros tableros guardados de imágenes que vamos como coleccionando, yo soy un archivista, me encanta y no sé si es porque estoy en la Argentina o qué, pero cada vez guardo como más cosas de nuestro país y, bueno, obviamente Brasil, Uruguay, creo que tenemos acá en el cono sur una arquitectura muy preparada sobre base histórica, pero que le encontró como la vuelta, la sutileza a una reproyectación, ¿no? Pero no olvidándose del aporte real que cada momento histórico nos ha dado, ¿no? Y que no es los años 20, es Corwin, es nada más, es mucho más, ¿no? Hay obras, uno puede seleccionar obras desde los 20 hasta el 2000 que mantienen un cierto criterio de continuidad histórica y en realidad no se circunscribe a una bajada de línea específica, ¿no? Puedo nombrar un montón, pero voy a dejar un montón afuera también, pero bueno, yo creo que hoy, sin nombrar, mirá, te voy a tirar una, yo creo que hoy en Córdoba, en la provincia de Córdoba se está haciendo la mejor arquitectura que se hace hoy en la Argentina, porque tienen una componente que es muy interesante, que es la del paisaje y evidentemente ha habido ahí una generación que se ha formado con el entendimiento de ese lugar, de la técnica, del modo productivo, de los materiales, del uso correcto de los materiales y bueno, ahí hay algo interesante. Después me gusta mucho esta cosa que ha hecho el flaco de Luchi en la UFLO, que bueno, ahí sí, quizás es más una escuela, una escuela de arquitectura, pero que es la que a mí me interesa, ¿no? Es que es la que viene del lado de Elio Piñón y una modernidad pura, sin caprichos, con pocos excesos, depurada, ¿sí? En donde el tiempo se pierde en el proyecto confrontando, che, esto es mejorable, esto es mejorable. Entonces hay como mucha dedicación a las instancias proyectuales para que realmente el dibujo que llega a la obra, más allá de que se va a cambiar igual, porque todos lo sabemos, es lo más cercano, digamos, es lo más albertiano, por poner en términos clásicos, un dibujo de Alberti cercano a la obra. No pasa nunca. En realidad no pasa lo de Alberti, por lo menos desde mi realidad, es más lo de Borromini. Lo que pasa en Bahía Blanca terminás modelando y definiendo muchas cosas que después no están documentadas. Borromini. 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 Borromini.